Número 1 Hola Soy Cristian, vengo de Paraguay. Estudio habitación expresa cuatro años. Y vengo con mi familia y amigo de Paraguay. Gracias. Número 3 Número 3 Me llamo Jonathan Vengo de FF Y estudio pasabilidad en el Instituto Politécnico Nacional Ah, y vengo con mi familia Bien ideal Vengo del distrito general Trabajo con una empresa en ventas de pasadores cultas thinjatadas Y este... ¡Vengan! ¡Ah! vengo con mis amigos. ¿Cómo están las... ...Bendito Dios, ok. ¡Vengan allá! ¡Vengan allá, caballero! ¡Dónde es, si quiera... yo... ... ability, Benio Rivera, vengo de su lucha. Vengo de una alegría que me escorra. Soy un grecio de santo para abajo de mis fotos. Y la questa aún. Muy bien, ¿y usted? Viene de Chicago, viene de Solano y anda a buscar una mujer mexicana.